Agustín Laguna Soseguera, director general del CRI Hidalgo y Guadalupe Rangel Camargo, presidente del sistema DIFAC-TOPAN, encabezaron en el municipio el arranque del Boteo Teletón 2018, proyecto de unidad nacional que desde hace 21 años ha cambiado la vida de más de 100.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo, que gracias a la generosidad de millones de personas, incluyendo la sociedad hidalguense, hoy existen 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón en el país, una universidad Teletón, un centro de autismo y un hospital de oncología. En su intervención, Guadalupe Rangel destacó la importancia de sensibilizar a los niños en ayudar al prójimo, que crezcan siendo solidarios y empáticos para crear ciudadanos de bien. La campaña de Boteo Teletón 2018 tiene como meta económica recaudar 364 millones más un peso, la cual comprenderá del 22 de octubre al 15 de diciembre y se podrá depositar donativos en cualquier sitio Banamex del país. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.